Onda UNED Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Hasta donde estés Onda UNED Acortando distancias Continuamos con esta serie de entrevistas producidas por Onda UNED para la Jornada de Actualización Laboral 2024 Les agradecemos por seguir en sintonía y en este momento nos encontramos en el estudio de Onda UNED con doña Katia Chacón quien es profesora de nuestra universidad y de la ECA y hoy expuso sobre su tema Bienestar Laboral desde mi persona Así es Correcto, ¿verdad doña Katia? Gracias por estar acá con nosotros en el estudio de Onda UNED y si gusta nos cuenta un poquito acerca de su tema y esta exposición Bueno, con todo gusto y a ustedes igual un gusto donde se encuentre, donde nos escuche es que estamos celebrando el Día del Profesional en Recursos Humanos Entonces, a la luz de esto, esta jornada especial nos pone a reflexionar en temas que son claves dentro de ellos, o por lo menos así lo quise hacer en mi participación cómo el ser humano contribuye al bienestar laboral donde el bienestar laboral lo vamos a entender no lo que la empresa me ofrece únicamente, ¿verdad? porque es una combinación de cosas sino que también lo vamos a entender de qué ofrezco yo a este bienestar laboral Claro Es decir, cómo yo contribuyo a estar bien en mi trabajo y cómo yo hago para influir en los otros para que influyan en mi trabajo de alguna manera Claro Hablemos un poco o expliquemos qué se entiende por bienestar laboral y desde la perspectiva individual también Ok, si estamos hablando del concepto en sí es pues toda cosa que le haga a usted sentirse bien en su trabajo y si a usted le hace sentir bien en su trabajo le va a influir en su vida personal pero desde la óptica en que lo quise manejar o que hice la conferencia el día de hoy, esta pequeña exposición es que el individuo pueda entender que nosotros influimos en los demás de muchas maneras y que a partir de esa influencia nosotros podríamos gestar cambios en la organización que son buenos para todos no solamente para mí sino también para mis compañeros de trabajo y jefaturas y todos en general Doña Catia, a mí me llamó mucho la atención el tema que tocaste de la inteligencia emocional porque lo había aplicado y ayer lo había escuchado y lo he estudiado por así decirlo en cualquier otro contexto personal de mi vida menos en el laboral entonces me llamó mucho la atención que trajeras a la mesa este tema que también aplica por supuesto Si estamos hablando del concepto de inteligencia emocional primero vamos a narrar un poco a qué se debe esta situación cada uno de nosotros tenemos inteligencias múltiples no solamente una algunas personas como sea por ejemplo una en el área comunicativa algunos serán muy buenos en matemáticas, yo no algunos serán muy buenos en el área musical en arte, en arte, etc. deportes todas esas son esas capacidades que ustedes y yo tenemos claro ¿verdad? y que son suyas, mías y de todos nosotros pero la inteligencia emocional va un poco más allá es la manera en cómo yo me gestiono a mí mismo para que la manera en la que yo me gestiono influya en otros entonces si yo lograra que una persona cambie de actitud negativa o un compañero que está enojado a estar más tranquilo o por lo menos compensado desde el punto de vista emocional sería mejor pero mi influencia es muy importante yo también podría meterle el el carbón ¿verdad? para decirle ay el compañero está enojado ah que bueno y que te dijeron que no, no te van a dar el aumento que se yo o no te van a dar el permiso para ir a la gira o no te van a... no, ese tipo de inteligencia no es una inteligencia emocional positiva evidentemente es una inteligencia emocional porque está influyendo en el otro pero de una manera negativa entonces desde el ámbito laboral es muy importante que usted y yo comprendamos que mi influencia debería en la medida de lo posible ser positiva para los demás si yo tengo una actitud que los demás leen como buena agradable empática probablemente los demás vayan a actuar en psicología tenemos un principio que se llama la neurona espejo la neurona espejo es la forma en la que yo reacciono cuando estoy frente a usted no sé si usted ha visto que cuando usted se ríe la gente se ríe que cuando usted hace una carita de y se te acercan y te hacen la misma cara y te preguntan ¿qué te pasó? ¿qué se usa? con esa neurona espejo hace esto ¿verdad? entonces aunado a eso la inteligencia emocional nos hace entender que nosotros mismos somos artífices de las formas en como se comunican los demás conmigo y por supuesto que eso hace que la comunicación sea asertiva o no claro muy interesante ese punto a mí me encantó me llamó muchísimo la atención doña Katia ¿hay alguna manera en la que yo como persona pueda medir o evaluar mi propio bienestar en el contexto laboral laboralmente hablando? bueno primero yo creo que las jefaturas deben tener un radar ¿verdad? ahora no solamente es obligación de la jefatura nosotros mismos debemos de tener un comité de apoyo que son mis colegas con los que yo me siento al día a día ellos saben quién soy cómo soy más o menos con mi personalidad ellos pueden empezar a medir también cuando hay un conflicto cuando no me siento bien todo eso lo saben es más usted misma ¿verdad? cuando está con los compañeros y llega porque le sucedió algo en su casa usted lo primero que llega es tal vez no dice nada pero ya llega ¿qué te pasó? ¿qué sucede? ¿todo bien en tu casa? o alguna situación de salud a eso es a lo que me refiero o sea medir es sencillo si comprendemos y conocemos a la contraparte yo no puedo medir algo que no conozco ¿verdad? entonces la medición va más enfocada en darnos oportunidad a todos en que podríamos ayudar a un colega a conseguir si fuera necesario dentro de la organización ayuda psicológica hay muchas instituciones que ofrecen ayuda psicológica a lo interno de la empresa es un gran beneficio también podría recibir la persona terapia privada o con esos compañeros que son el comité de apoyo o el grupo de apoyo que generalmente los compañeros son un excelente foco de ayuda para todos los compañeros entre ellos mismos claro y el tema general de la jornada el tema principal era bienestar laboral y prácticas de recursos humanos entonces todos estos microtemas o subtemas que se han tocado me parece que han complementado de forma bueno increíble este este tema principal verdad y la iniciativa que tiene la jornada para abrir estos espacios y hablar esto que poco se habla del derecho laboral de la salud ocupacional del bienestar laboral desde mi persona verdad creo que la iniciativa y el esfuerzo que están haciendo por abrir este espacio es muy importante lo estamos haciendo y quiero hacer una aprovechar una cuñita aquí en Milena Universidad es un proyecto del Instituto de Investigación para la Paz ha escrito a la rectoría tenemos un curso que se llama Felicidad Integral para la Paz si estamos caminando en esos caminillos porque estamos dándonos cuenta de que los colaboradores en la universidad somos personas primero no porque no lo supiéramos a ver siempre lo supimos lo que pasa es que ahora estamos cada vez más claros de que si una persona está bien ella todo lo que le rodea también lo estará así que en la medida de lo posible aprovechando esta jornada ojalá usted pueda hacer una reflexión con usted mismo para entender cuáles son los aportes suyos hacia la organización para que haya un bienestar general y cómo los demás contribuyen en su bienestar o no laboral uno tiene que levantar también las banderitas y decir auxilio algo está sucediendo que no me está gustando en el ambiente laboral esa es una recomendación final claro es un trabajo en conjunto tanto del empleador como del colaborador ¿verdad? traer esos temas la responsabilidad es compartida nunca se nos olvide de eso ¿verdad? en el trabajo yo no trabajo solo es correcto nosotros trabajamos con personas y las personas tenemos eventos y tenemos una vida y a partir de eso si lo entendemos así va a ser mucho más sencillo que haya un bienestar laboral general general muchísimas gracias doña Katia por estar acá compartiendo este espacio con nosotros compartiendo sus experiencias y su conocimiento en este tema agradecerles a ustedes por estar en sintonía por las plataformas digitales de Untaunet podrán encontrar esta cápsula y muchas entrevistas y temas más interesantes en nuestras redes sociales Facebook Instagram y Youtube los invitamos también a ver la transmisión completa de la jornada de actualización laboral de este año por las redes sociales de la ECA muchas gracias con todo gusto y gracias a ustedes un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED hasta donde estés Onda UNED acortando distancias